Hola princesa, hoy te escribí esta rola Para que escuches cuando te sientas sola Quiero decirte que siempre estaré contigo Seamos novios o simplemente amigos Hola princesa, hoy te escribí esta rola Para que escuches cuando te sientas sola Quiero decirte que siempre estaré contigo Seamos novios o simplemente amigos Quiero decirte que de ti estoy orgulloso También quiero decirte que eres un ser hermoso Eres hermosa de la forma en que te vea Y que se vaya lejos el que diga que estás fea ¿Sabes? No me gusta verte llorar Tus ojos no tan bonitos, no los dejo de mirar Siempre voy a estar para protegerte Presta atención y escucha atentamente Eres tan hermosa, preciosa, mujer virtuosa Tienes sus defectos pero siempre cariñosa Tenerte a mi lado para mí es un orgullo Y que no se te olvide que lo mío es también tuyo De todas las niñas para mí eres la ideal En todos los cuentos siempre existe un final Aquí no lo habrá porque no te dejaré ir Porque tú me impulsas y me inspiras a seguir Hola princesa, hoy te escribí esta rola Para que escuches cuando te sientas sola Quiero decirte que siempre estaré contigo Seamos novios o simplemente amigos Hola princesa, hoy te escribí esta rola Para que escuches cuando te sientas sola Quiero decirte que siempre estaré contigo Seamos novios o simplemente amigos Nunca estarás sola, eso yo te lo prometo De estar contigo a eso yo me comprometo Será todo un reto, hacerte feliz Haré que tú sonrías cuando el día sea gris Haré hasta lo imposible para no verte llorar Y si me equivoco lo volveré a intentar Deja de llorar y mira a tu alrededor De todo el jardín tú eres la más linda flor Llena de belleza, hecha con delicadeza Estaré contigo hasta en momentos de tristeza Estás en mi cabeza y vives en mi corazón Solo en ti pensaba cuando hice esta canción Nunca estarás sola y estaré para apoyarte Y si tú me dejas también para aconsejarte No voy a dejarte, estaré a tu lado Pues tú no me dejas cuando te he necesitado Una mujer valiente que camina hacia el frente No le teme a nada, ni siquiera a la muerte Demasiado fuerte, estás llena de virtud Me encanta tu sonrisa y que estás llena de actitud Eres bella, divina, eres súper genial Amorosa, sencilla, como tú no hay otro igual Yo seré tu ángel y usaré mis alas Para protegerte en las buenas y en las malas MC Cabrera Para la niña más bella del planeta No te preocupes, nunca estarás sola Una colaboración con el Aero Raptor Desde King Records Hola princesa, hoy escribí esta rola Para que escuches cuando te sientas sola Quiero decirte que siempre estaré contigo Seamos novios o simplemente amigos Hola princesa, hoy escribí esta rola Para que escuches cuando te sientas sola Quiero decirte que siempre estaré contigo Seamos novios o simplemente amigos